Vamos a encontrar rápidamente a nuestro periodista en Buenos Aires, Alejandro Rebocio, que nos amplía la noticia. Alejandro, ¿cómo se explica el descontento frente a esta reforma del gobierno de Macri? Sabemos que el portavoz se ha responsabilizado a la oposición de estos incidentes, ¿no es así? Así es. El descontento se explica por lo siguiente. La ley de jubilaciones actual establecía que en marzo próximo las jubilaciones iban a aumentar entre un 12 y un 14%. Recordamos que en Argentina las jubilaciones aumentan cada seis meses y que la inflación este año va a cerrar en alrededor del 24% anual. Pero el proyecto de ley del gobierno establece que en marzo próximo los jubilados van a recibir solamente un 5% más. Esto fue lo que originó el debate y la polémica. Alejandro, desde el otro lado hay crítica y fuerte por la fuerza empleada, por gendarmería. Algunos políticos denuncian represión y ostentación de la fuerza. ¿Qué te tocó ver a ti? ¿Qué dice el balance también de los hechos de esta tarde en el Congreso? Yo estuve ahí en la plaza de los dos congresos y vi por un lado a decenas de miles de manifestantes manifestándose pacíficamente. Algunos, un grupo minúnculo arrojó piedras y quemó algunos contenedores de residuos y por otro lado la policía los reprimió lanzando agua, también gases lacrimógenos que irritaban los ojos y la garganta y que llevó a que muchos manifestantes pacíficos tuvieran que retirarse de la manifestación. También hubo incidentes violentos entre policías y diputados de la oposición tanto ayer como el día de hoy. Alejandro, bueno, interesante lo que nos cuentas. ¿Qué es lo que critica a los opositores a estas reformas de pensiones y qué proponen como alternativas? Eso es sobre todo lo que te quiero preguntar. ¿Qué es lo que creen podría entonces salir de esta situación? Critican sobre todo que se les quite por un lado el dinero a los jubilados. Recordamos que en Argentina la jubilación mínima es de unos 400 euros. También que se critica que se va a reducir el aumento para las asignaciones familiares que cobran los trabajadores con menos salarios y también los trabajadores que están desempleados o trabajando en la economía informal. El gobierno sostiene que necesita hacer estos recortes para financiar obras públicas en el Gran Buenos Aires, la periferia de la capital argentina, donde se concentra la mayor cantidad de pobres del país. Y la oposición dice que se busquen esos fondos para obras de otros ahorros en gastos innecesarios, pero tampoco especifican en cuáles habría que recortar. Hay otras manifestaciones convocadas para mañana. A ver, Alejandro Rebocio, ¿qué sucede en Buenos Aires? Muchas gracias. Gracias a ustedes.